Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bueno, bienvenidos a la primera reseña del año. No sé cuántas reseñas nos esperan o me esperan este año, pero pues de seguro va a haber más y esta es la primera. Creo que no sé, no está mal empezar el año con una reseña, ¿verdad? Y pues nada, como pueden ver obviamente ustedes ya, tanto en el título como en la foto, hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre esta paleta carísima de la marca Pat McGrath o de la maquillista Pat McGrath, que tiene su marca, Pat McGrath Labs, me parece, así se llama su marca y su página y la paleta que les estoy enseñando es la sexta que se llama Midnight Sun y pues nada, si les gustaría escuchar, pues qué tal mi experiencia con ella, obviamente, quédense a ver este vídeo. Nada, les cuento como siempre o casi siempre que recuerdo, obviamente, primero cosas así como técnicas y ya luego sobre el producto como tal. Ay, casi tiro la cajita. Este, esta marca, el nombre de esta marca, yo creo que de hecho lo empecé a escuchar en el año 2019, o sea, el año pasado, no sé en qué momento, momento no les puedo decir, porque pues no lo anoté, ¿verdad? Pero este, no conocía ni a Pat McGrath, no sabía quién era y este, alguien a lo mejor dirá, pues cómo es posible, no sé qué, pues es que hay tantos maquillistas realmente que apenas van saliendo al público, por así decirlo, este, mucho tiempo han estado trabajando como a escondidas, por así decir, y este, eran conocidos entre, precisamente entre los cantantes, entre los actores, digamos así, y ahora yo siento que ya están dándose cuenta de que eso del maquillaje es un buen negocio, o sea, no solamente hacer maquillajes, o sea, para las personas, a las personas, ¿no? Sino que tener una marca es un buen negocio, ¿no? Entonces por ahí van saliendo, bueno, esta es mi teoría, lo que no, no está nada mal, ¿no? Y entonces este, al principio dije, no sé, no me llama la atención, yo qué sé, y este, y luego viendo los precios de sus paletas, que creo que al principio eran solamente las grandes, tal vez tenía una que otra de las chiquitas, de las seis colores, pero este, la mayoría de las personas hablaban sobre las paletas grandes, como esa, la que tengo yo, bueno, les estoy enseñando la cajita para que sea más fácil, porque la paleta en sí pesa, bueno, un kilo, sé seguro, o bueno, no sé si un kilo, pero yo creo que no está muy lejos. Y entonces dije, no, no estoy lista para gastar tanto dinero en una paleta, aunque en mi vida ya había gastado, pues más o menos en esa cantidad, este, por ejemplo, en la paleta de Huda Beauty que tengo, que ya no recuerdo ni cómo se llama, pero este, yo la conseguí aquí en México y no me costó ciento, ¿qué? ciento veinticinco dólares, pero sí me costó como unos noventa por ahí, así que muy cara también, aunque esa paleta realmente no cuesta eso, ¿no? Y nada, al final, pues, finalmente el año pasado, por ahí, por septiembre, cuando mi mamá me iba a enviar un paquete, dije, no sé, ya como que me nacieron las ganas, me nació la curiosidad de tanto escuchar sobre esta marca, sobre sus sombras más que nada, este, especiales, shades, como ella llama, digamos, esas sombras o esos colores, bueno, esas sombras, ¿no? Esa textura, por así llamarlo. Dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Este, quiero checar cuánto cuesta el envío, porque, pues, aparte de que cuesta ciento y tantos, o sea, ciento y tantos dólares, la paleta, cualquier paleta de las grandes, porque estaba como que entre comprar una más chiquita y, o sea, una chiquita o una grande, pero las chiquitas no tienen los colores especiales, y eso es lo interesante, ¿no? Este, entonces dije, tengo que ver cuánto cuesta el envío, porque, pues, ciento veinti y algo, y más el envío, a lo mejor cuarenta, yo qué sé, no, no sé, no estoy lista para gastar doscientos dólares en una paleta, ¿no? Y este, llámenlo coincidencia o como quieran, pero ese día, supongo que fue esa semana, a lo mejor, o semanas, pero ese día cuando yo entré a la página de Pat McGrath, tenían un descuento del veinte por ciento, ¿no? En todo, o sea, en toda la página, este, o sea, eso mucho antes, digamos, de Black Friday, que en Black Friday también tuvieron sus descuentos, pero, este, entonces dije, no sé, sea señal, no sea señal, pero vamos a ver, ¿no? Y, pues, fue que yo, cuando yo hice mi compra, y ya sé que es una introducción muy larga, pero siento, o al menos a mí me gusta escuchar la historia, digamos, este, de la compra, al menos de ciertas, digamos, que páginas o ciertas marcas, para que la gente, pues, esté preparada, ¿no? Este, digamos, este, sepa que, por ejemplo, esta marca tiende a tener descuentos, no solamente cuando todo mundo tiene descuentos, sino, pues, de vez en cuando, ¿no? Por si, pues, de repente, no sé, les da la, les da las ganas a ustedes a comprar algo de esa marca. Y, pues, les comento, entonces, a mí me cobraron en euros. En esa página, tienen para comprar, este, si no viven en Estados Unidos, o si viven en Estados Unidos también, pero en Estados Unidos hasta pueden comprar las cosas de esta marca en tiendas físicas, creo que en Sephora. Pero si no viven en Estados Unidos, tienen que escoger el país al que se va a enviar, digamos, este, su compra, y así navegan, digamos, y les enseñan ya en la moneda, supongo que del país, tal vez, ¿no? Yo como envié a Lituania la compra o el paquetito, digamos, todo ya me apareció luego, o sea, yo escogí Lituania, son varios países a los que manda la marca sus productos, menos México, pero, este, y todo me apareció en euro, y, este, entonces les estaré diciendo ahora en euros. Entonces, la paleta misma costaba en euros 120 euros, o 125 dólares es lo que cuesta. El descuento era de 20%, entonces hicieron el descuento de 24%, 24 euros. Entonces, quedaba a 96 euros la paleta. Dije, wow, qué buena, ¿no? Pero luego viene lo malo, por así decirlo, que apareció ahí mismo en la página. Ustedes pueden escoger, o al menos yo tuve esa opción, de pagar los impuestos, o sea, ahí mismo a la hora de pagar por la paleta, o quieren pagarlos al recibir el paquete. Obviamente yo no quería que mi mamá gastara, o sea, gastara su dinero en pagar los impuestos, entonces ahí mismo yo los pagué y fue un 21% de impuestos. Obviamente 21% es para Lituania o para, creo que Unión Europea, me parece, el maquillaje es en todos los países de Unión Europea, 21%. Los impuestos, si ustedes no viven en la Unión Europea, un país de la Unión Europea, pues la cantidad va a ser diferente, o el porcentaje. Entonces, los impuestos fueron 20 euros con 16 centavos y el envío fue gratis. Tienen que checar en la página porque ya no lo recuerdo si el envío es gratis siempre, si el envío es gratis solamente en algún momento, si el envío es gratis a partir de, no sé, 100 euros, por ejemplo, o cosas así, o si depende del país a donde se va a enviar. Todo esto lo pueden checar en la página de Pat McGrath. Si no encuentran la respuesta, pueden contactar a la marca porque yo eso es lo que hice antes de hacer el pedido. Yo pregunté como qué servicio de envíos ellos ocupan, digamos, usan para Lituania y me dijeron que DHL y fue, es lo que, o sea, ese servicio lo usaron. Y pues yo hice el pedido y el pedido me lo enviaron, no sé, lo enviaron a mi mamá a tres días más o menos después porque yo lo hice el 27 de diciembre, diciembre, septiembre y el primero de octubre, pero el 27 de septiembre era aquí, o sea, era muy noche, era el 28 de septiembre en Lituania y ya. Entonces, y el primero de octubre lo enviaron, digamos así. Entonces, como dos, tres días más o menos se tardaron en despacharlo, como lo llaman, ¿no? Algunos, yo había escuchado que se quejan de que se tardan más, como cinco días, una semana o algo así. Pues fueron dos, tres días, así que no se me hizo muy largo. Lo que sí se me hizo muy largo fue que se tardó el paquete en llegar dos semanas. El 14 de octubre apenas llegó por DHL, ¿no? O sea, le llevaron a la casa de mi mamá, digamos, el paquete. Entonces, dos semanas se me hizo mucho tiempo teniendo en cuenta que fue DHL, ¿no? No es un correo simple, digamos así. Pues téngalo en cuenta que van a tener que armarse de la paciencia, digamos así. Y eso es todo. Yo creo que en cuanto a lo técnico, yo sé que esta introducción ha sido como de 10 minutos, pero le puede servir, pues a alguien, esta información. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la paleta. Obviamente yo no les puedo enseñar la caja en la que venía, pero si yo no lo recuerdo mal, mi mamá me dijo que llegó muy bien empaquetado todo en una cajita, pues digamos que bonita. Y este, o sea, llegó todo muy, muy bien. Y la paleta, como ya se lo mencioné hace 10 minutos, está muy, muy pesada y es lo primero que me dijo mi mamá que dice este paquete, o sea, viene una sola cosa, pero pesa muchísimo. No sabría decirles realmente si pesa un kilo, pero yo creo que no está muy lejos, ¿no? Y pues nada, entonces la paleta viene en esta cajita de cartón. Cada paleta de Pat McGrath tiene diferente empaque, digamos así, ¿no? O bueno, la cajita en la que viene, que vienen diferentes dibujos, diferentes diseños, por así decirlo. Obviamente lo morado me llamó mucho la atención, pero bueno, tengan en cuenta que es un cartón simple, sencillo, no tiene mucha gracia, excepto de que tiene este maravilloso dibujo, aunque esa mosca como que me da cosa. O sea, yo no les tengo miedo a las moscas, pero como que, no sé. Y pueden ver que ya se está abriendo y todo. O sea, no es algo que digas, uh, me va a durar 100 años. Pues no. Y este, aquí apenas se puede ver, pero en dorado viene el nombre de la paleta, de la marca y dicen que son 10 sombras. Cada una tiene 1.32 gramos o 0.047 onzas fluidas, por si ustedes no entienden, o sea, las medidas europeas o de la mayor parte del mundo. Realmente, digamos así, si viven en Estados Unidos, ¿verdad? Y dice que es paleta de sombras, o sea, no hay pigmentos aquí, al menos no lo ponen, ¿verdad? Y del otro lado, que no creo que puedan ver, pero del otro lado de la cajita vienen los ingredientes de cada sombra que viene en la paleta. O sea, no está todo junto, sino que cada sombrita con su nombre y con sus ingredientes. Y también vuelven a repetir eso que es una paleta de sombras y que está hecha en Italia, que tendría más sentido en este caso que tuvieran algo, o sea, como un, no sé, almacén o algo así, para que sus productos de la marca los pueden enviar desde Italia a los países de Europa, por ejemplo. Y tal vez sería, este, o sea, la gente podría ahorrar, ¿no? Tal vez podría ahorrarse eso de pagar los impuestos, podría comprar tal vez el envío, no sé, 10 euros, por decir, ¿no? Pero no tendría uno que pagar los impuestos. No sé, una idea. Pat McGrath, tenga en cuenta esto, ¿no? Y bueno, vienen los simbolitos esos, digamos que tradicionales, que vienen en cada cajita y en cada paleta de Pat McGrath, o al menos en las que yo he visto, en las grandes, al menos sí, no me acuerdo en las chiquitas. Luego, este, también Pat McGrath ya tiene otras versiones, unas paletitas aún más chiquitas y todo esto, pero bueno. Entonces viene así, como pueden ver, es una paleta negra, o el empaque es negro, ya tiene mis dedos por todos lados y vamos a poner más dedos para que vean ustedes. Del otro lado viene como una placa dorada con un poquito de información. De nuevo, viene el nombre de la marca, viene el nombre de la paleta, el gramaje, y aquí por cierto dicen 12 meses la vigencia, pero en la cajita, en esta de cartón, dicen que son 18 meses la vigencia de las sombras, así que no sé, tengo esa duda que no entiendo. O sea, yo normalmente uso sombras más de que esto, o sea, más de un año o año y medio, pero bueno. Ay, por cierto, pues aquí vienen de nuevo, este, los simbolitos de la marca, una corona, un ojo, y bueno. Entonces, abriendo la cajita, la cajita, bueno, la paleta, yo no recuerdo que hubiera, este, un plastiquito aquí, así que creo que no hubo nada. Tenemos un espejo de muy buena calidad, realmente muy buena, y no está, no está plano, está como, yo no sé ni cómo se llama esto, pero está como con, o sea, curvado, por así llamarlo, pero tiene una, una calidad genial. Y pues estas son las sombras de la sexta paleta de Pat McGrath que tengo yo, la que se llama Midnight Sun. Se lo repito para que, por si se les olvidó yo, ya. Y por cierto, se abre solamente así, ya no se abre más lo que a unos les puede gustar, a otros no tanto, pero ténganlo en cuenta. Y como pueden darse cuenta, de ningún lado, ni fuera, ni dentro, vienen los nombres de las sombras. Por cierto, esta cajita se abre así, como los hombres aquí en México, al menos algunos. Los nombres de las sombras vienen en este cartoncito que viene aquí dentro de la cajita, con un poquito más de información de nuevo. Este, algunos de nuevo están contentos, otros no tan contentos por, por este detalle, digamos así. Y recuerdo haber escuchado, no me acuerdo en qué canal, el comentario de que las marcas, las que son de lujo, como Chanel, por ejemplo, ¿no? Nunca ponen los nombres de los productos en los, o sea, en los empaques, digamos así, si son sombras o si son rubores o lo que sea. Nunca viene en el empaque. Puede venir en la cajita o en un papelito, si quieren, pero nunca en el empaque. No me consta porque no me he puesto a buscar esto, pero puede que sí, o sea, yo no recuerdo haber visto así como en imágenes de Chanel o Dior o yo qué sé, o en videos, o sea, de las personas que enseñan esos productos o esas marcas. No recuerdo haber visto realmente los nombres así, o sea, en el empaque del producto, pero bueno, no me consta, ¿no? Y este, y pues nada, no sé a qué opinión tengan ustedes de los colores que vienen en esta paleta, pero es una paleta, en mi opinión, bastante neutra, con un par de pops de color, que es por ejemplo el morado y el anaranjado, el bronceado que está más arriba. El morado, pues también podríamos considerarlo medio pop de color, aunque es un tono bastante, bastante neutro en mi opinión. El empaque es, por cierto, de plástico, así que se puede limpiar fácilmente, pero pueden ver que las sombras sí sueltan algo de polvito, al menos, al menos algunas de ellas. Hay tres sombras mates, que es la café aquí en la esquina oscuro, tono oscuro como grisáceo, como muy frío, digamos así, este color como caramelo, y el tono rojizo que está en medio. También hay tres sombras satinadas, esta la más clarita, la que le sigue, la que está al lado, la que es la que usé el día de hoy en todo mi párpado móvil, la tono verde olivo, y ya. Y las cuatro sombras especiales son las últimas en esta paleta, y básicamente en cada paleta de estas grandes, digamos así, y este, creo que he escuchado que solamente hay una paleta hasta el momento que no tiene sombras especiales, o sea, de las grandes paletas me refiero, pero al parecer en estas sí vienen sombras especiales, y pues nada, entonces estas son, digamos que las texturas que encontramos en esta paleta. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia con las sombras de esta paleta? Les puedo decir que las sombras mates son suaves, o sea, se sienten cremosas, excepto la rojiza, pero los tonos rojos tienden, o sea, no importa la marca realmente, cara o barata, tienden a ser sombras menos suaves, menos cremosas, se sienten más como, sí, más como rugosas, creo que sería la palabra, este, y se sienten un poquito peor que las dos sombras cafés, o la caramelo y café oscuro, y este, pero se trabaja bien, yo la usé el día de hoy, usé el tono caramelo, y como mi tono, o sea, sombra de transición, por así decirlo, y este, que no necesariamente a todos les van a, va a servir como sombra de transición, pero es para lo que yo la he estado usando, básicamente, y un poco de tono rojizo en, en las esquinitas, aunque yo siento que no se, no se entiende que es un tono rojizo, porque de hecho, les puedo decir que las sombras mates, no sé por qué, si por mi pH, o por lo que ustedes quieran, en mi, en mis ojos al menos se ven más oscuras, y como que medio cambian de color, por así decirlo, el tono caramelo, cuando yo lo aplico en mis párpados, siento que ya no es tan caramelo, sino que se hace un tono más, más neutro, tal vez, el tono rojizo se hace como más café rojizo, no tan rojo, sino que más café rojizo, no todos entenderán la, la diferencia, digamos así, pero espero que los que sí están en eso de maquillaje, sí, y el tono café oscuro, que es como frío, café, café frío, siento que en mis ojos se ve más como gris, oscuro, digamos así, como con un poquito de café, es una cosa muy rara, no sé, yo no había escuchado este tipo de comentario en ninguno de los videos en los que, o sea, la gente ha hablado sobre esta paleta en particular, porque pues no puedo hablar yo sobre otras paletas, pero es lo que me ha estado pasando con las sombras mates, digamos, o su color, por así decirlo, pero se trabajan muy bien, o esta ha sido mi experiencia, las sombras satinadas son cremosísimas, muy suaves realmente, este, pero tampoco puedo decir que son las más cremosas de las que yo he probado en mi vida, pues no, sería mentirles, digamos así, pero son muy, muy cremosas y bien pigmentadas y se aplican bien con brochitas y brochas secas, digamos así, y las sombras especiales, de las sombras especiales, digamos que la más suave, les vuelvo a enseñar la paleta, es la sombra morada, o sea, suave entre comillas, tampoco es tan cremosa, pero es la más suave, las otras tres se sienten como si fueran, no sé, como baked, tal vez, como las llaman, o como si fueran, no sé, con glitter o cosas así, de hecho cuando se caen, al menos la naranja y la más como clarita, cuando se caen en el rostro, que yo les recomiendo maquiarse el rostro después de usar la paleta en los ojos, o bueno, maquiarse los ojos, porque sí suele pasar más que nada con esas sombras, básicamente las especiales, entonces, si se caen, digamos en el rostro, no se caen como puntitos, sino como si fuera, yo no puedo describirlo de otra forma, como si fuera metal rayado, no sé si me explico, imagínense como si hubieran, este, tomado un pedacito de metal y lo hubieran rayado, no sé, se caen literalmente como en trocitos así, de ese estilo, digamos así, y este, a la sombra morada se aplica bien con brocha, o al menos las brochas que yo he usado para aplicarla, la anaranjada también no está mal, la dorada y la más clarita, realmente, en mi experiencia, se aplica mejor con los dedos o con una brocha húmeda, ¿no? Entonces, tendrían que humedecerla y también para evitar la caída, o sea, puede que se caiga de todos modos la sombra, pero, este, que la caída va a ser menor, digamos así, si las van a aplicar con los dedos o con una brocha más, este, como, no tan seca, digamos así, mojada un poquito, y este, entonces, esta es mi experiencia con estas sombras, digamos así, se difuminan bien, se trabajan bien, algunas, pues, tienen que, digamos que esforzarse un poquito más para aplicarlas en el párpado, cuando digo esforzarse, quiere decir que no solamente tomando con la brocha, la sombra se va a aplicar fácilmente en el, en los párpados, pues, no, tienen que mojarla, por ejemplo, por ejemplo, digamos así, pero en sí se trabajan muy bien, digamos, son buenas estas sombras, pero ahí les va el pero. Bueno, no les encuentro ningún chiste, ningún wow, sinceramente he probado marcas o sombras más económicas, por así decirlo, no necesariamente son económicas, pero son más baratas que esta paleta o que estas sombras, porque literalmente una sombra cuesta 12 dólares con 50 o 12 euros, lo que es caro, ¿no? O sea, es caro. Entonces, este, no sé, o sea, sí me gusta la paleta, no me arrepiento de haberla comprado y de haber, este, saciado la sed, digamos, de probar o la curiosidad de probar esta marca o esta, esta paleta, digamos, así, porque yo decidí escoger esta, más, más que nada por el, por el tono morado que me, me llamó la atención y por el tono bronce o naranjado, pero no me aparece nada fuera del, de este mundo, no me parece algo de, que diga, este, no, este, ahora a medio mundo le voy a, se la voy a recomendar a que la compren y todo esto. No, sinceramente no, o sea, mucho más les recomiendo las sombras de Lluvia's Place, las sombras de Kaleidos Makeup, por ejemplo, incluso las de Nabla, o sea, sinceramente no veo que, o sea, esta sea 20 veces mejor que, que las que les acabo de mencionar, no sé, digamos que no le veo el chiste, eso sí, a pesar de esto, tengo la curiosidad de probar una paleta más, la que no pude comprar en Black Friday, porque la, o sea, estaba agotada, creo que otras cosas también, pero la que yo quería, no sé si se agotó antes o no, pero pues yo entré en Black Friday y este, o de hecho, incluso unos días antes me parece y ya no estaba, pero igual y pues así la vuelven a tener en su página antes de mi cumpleaños, que es en mayo, puede que igual y, o sea, y si tienen un descuento, porque nunca, o sea, si se animan a comprar algo de esta marca, nunca compren sin descuento, compren con descuento, ¿no? 20, 30, el que sea, pero ahorran dinero, entonces igual y me animé a comprar esa paleta que ya sé cuál es, solamente para, o sea, para que me quede completamente claro de que no vale la pena, por así decirlo, y para comparar las sombras especiales, que no me parecen, o sea, sí son especiales, tal vez en el sentido que al menos la anaranjada es muy diferente a todo lo que yo tengo, que parece como metalizada, o sea, el metalizado es muy diferente, es difícil de explicar, de hecho, igual y les hago un, o sea, el, el, ¿cómo se llama? El, el, se me fue el tren completamente. Igual y les hago el maquillaje con esa sombra anaranjada, digamos así, este, porque es la que, una de las que me gusta más, pero este, tampoco me parece que vale la pena comprar una paleta por una sombra o dos, digamos así, y este, o, 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 o incluso por las cuatro especiales, por así decirlo, así que, no sé, una paleta bonita, sombras bonitas, se trabajan bien, tonos bonitos y todo esto, pero volvemos a la misma, no me parece nada fuera de este planeta. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi opinión, mi experiencia con esta paleta, la sexta paleta de Pat McGrath, la Midnight Sun, y estas, estos son mis pensamientos, puede que ustedes no estén de acuerdo conmigo y está totalmente bien, pero digo, este, si a mí me preguntan, ya sea por redes sociales, o si me ven en la calle y se me acercan y me preguntan si les recomiendo esta paleta, porque no puedo hablar sobre todas, obviamente, les diría que no gasten su dinero en esto, que gaste, que lo gasten en algo mejor, por así decirlo, si quieren probar alguna nueva marca, que busquen otras marcas más económicas, por ejemplo, dentro de las que, que les acabo de mencionar, hay buenas cosas, o buenas paletas, buenos productos, así que pueden probar alguna de esas cosas, realmente, no me parece nada bueno, o sea, nada bueno, o sea, no me parece mala, pero nada fuera de, de, de este mundo, digamos así, este, y yo creo que más que nada pagamos por el nombre, también por el empaque, porque es muy pesado, de muy buena calidad, y este, y aunque las sombras no son malas, no me parecen tan geniales que digamos, así que, pues nada, hasta aquí mi reseña, tal vez, este, un poquito, termina con una nota medio negativa, digamos así, pero, pues, las cosas como son, ¿no? y que le hacemos, no vamos a, a pintar las cosas de color rosa, si son de color gris, ¿no? Y pues nada, hasta aquí este video, entonces, hasta aquí esta reseña, espero que este video les haya parecido interesante, informativo, útil, y este, por favor, compartan sus experiencias con esta paleta, si es que la tienen, en los comentarios, obviamente, suscríbanse a este su canal, denle me gusta debajo de este video, también, también, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, y síganme en mis redes sociales, compartan este video en sus redes sociales, y nada, les mando muchos besitos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye. Bye.